Desde que se fue La primera vez no la he vuelto a ver Supe que volvió y que preguntó una y otra vez Y que al pronunciar mi nombre nomás empezó a llorar El destino es cruel, yo no sé por qué Se volvió a marchar Si se iba a volver, pa' qué regreso Yo no sé por qué Por qué preguntó Pa' qué pronunció Mi nombre otra vez Desde que se fue La primera vez No debió volver Ahora compa Raúl Echa duda mi salud Ja, ja, ja Desde que se fue La primera vez La primera vez Empecé a beber Y nunca pensé Ni me imaginé Que un día iba a volver Cuando regresó Y que preguntó Luego la busqué Luego la busqué No me vuelto a ver No me vuelto a ver